El gobernador habló un poco de lo que son los ejes fundamentales de este gobierno, que es trabajar para los que menos tienen y que va de la mano de cuáles son los principios del movimiento justicialista. Entonces él hizo un resumen y habló también de lo que viene haciendo este gobierno, que tiene como ejes fundamentales trabajar para los que menos tienen, brindar servicios de salud, seguridad y educación de la mejor forma, una provincia más inclusiva, en un proceso que recién ha comenzado. Nosotros entendemos que queda mucho más por hacer y no hay que conformarse con lo hecho hasta ahora. ¿Y cuál fue el resultado de la reunión de los docentes? Bueno, hoy tuvimos nosotros la oportunidad de ya hacer el planteo porcentual del incremento que nosotros podemos afrontar para el próximo año. Ahí nosotros le hemos planteado un crecimiento escalonado de las asignaciones familiares del 22%, del sueldo del 20% y una suma fija en el 15 de noviembre de 400 pesos para todos los empleados públicos. Y en el caso de salud, analizando las particularidades de la grilla, analizamos de incrementar las zonas inhóspitas, sobre todo las que están más alejadas. Ahí nosotros propusimos un crecimiento, un incremento del 25%, gastos de traslado. Así que ya son cosas que son particulares de la grilla de educación. Bueno, iniciamos el proceso. El día lunes a las 11 continuamos con una contrapropuesta de ello. Obviamente siempre el pedido va a ser mayor respecto de lo que propone la provincia. Así que iremos desandando este camino que recién empieza. ¿Y cómo se viene delimitando el presupuesto 2013? Estamos en plena ejecución, en plena confección. Y nosotros una vez que cerramos el salario o el incremento del salario, si es que lo logramos acordar con cada uno de los sectores, ahí ya podremos girar de presupuesto a la legislatura. Yo no creo que eso sea antes de mediados del mes de noviembre. Así que estamos trabajando para eso. Ya tenemos los pedidos de cada uno de los sectores, tenemos los datos de Nación. Bueno, nos falta ver cuánto va a ser el costo final del incremento del año que viene.